Píntalo, en endivíntalo Hala vátu lho, pôra pátu lenni enno Súti gá, nínú chúľa lénno Théra chátu gá, nínú chúsa nú Áyú ônú, ááša ônú Víđa nín tú dí svaasamo Ráyaní ônú, dhéam ônú, yamari vó Hala vintalo, en endivíntalo Hala vátu lho, para pátu lenni enno Música Chiru núyé, ní kôsám, pútti indani piscundi Ní dhrém, panchávú, dhanyam mani piscundi Ađi pôjá, níné, ní ní kíká, nú Yévaráitthé aré eñtiká Múndhú lé dhô, tíri ká, hí rei ágáli ká Múndhú ló, en endivíntalo Hala vátu lho, pora pátu lenni enno Música Múndhú lé dhó múndhú Siey, a drummer MAX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!